Los partidos del domingo en el estadio de la Bombonera, Toluca en contra de Pumas. Y el equipo choricero sorprendiendo en el primer tiempo, que gran llegada por parte de José Manuel Abundis. Peligrosísimo delantero que tiene el Toluca, se cae el defensa y Abundis aprovecha muy bien que queda sin marca para superar a Jorge Campos apenas al minuto 2. Era ya el 1 por 0, suelta Campos, contra remate de Mora, Gilberto Mora de 29 pone el 2 por 0. Ahí Campos la dejó cortita y aprovecha perfecto Mora para lograr la anotación sorprendiendo. Toluca aunque ya al final Braulio Luna consigue esta anotación, fue demasiado tarde, Toluca logra superar a Universidad. 2 por 1 el resultado final del partido. Estos últimos partidos no pueden borrar la mala campaña que hicimos, pero sí deja claro para nosotros una muestra de que con este equipo podemos hacer algo más. 15 partidos pues ya quedarán en la historia del mismo club. Y bueno, se quería llegar más embalado a la liguilla, pero yo creo que la mentalidad que traemos ahorita es bastante buena y no creo que nos afecte esta derrota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!